En principio, para el trabajo social este tema es un tema crucial, sobre todo porque en la intervención profesional los trabajadores sociales abordamos cotidianamente el trabajo con familia, más allá de que podamos tener otros niveles de intervención grupal, familiar o comunitario, lo familiar tiene un peso muy significativo en nuestra tarea cotidiana. Y realmente para la cátedra, en este sentido, Claudio es responsable de la materia de trabajo social 3, que es la que trabaja, el abordaje específicamente familiar y trabaja junto con Pamela. La verdad que es una cátedra que, digamos, tiene que estar permanentemente adaptándose, ayudándose, investigando, porque los cambios que hay en las últimas décadas son enormes en materia de familia, en materia de género, en materia de, digamos, todas aquellas composiciones familiares que no representan más la familia de hace 50 años, o por lo menos en el esquema, la concepción familiar que teníamos todos hace 50 años. Porque lo que siempre decimos es que los pilares clásicos sobre los que se levantó la noción de familia ya no sirven para pensar la institución familiar, porque eran la sexualidad, pero no cualquier sexualidad, sino la sexualidad entre el hombre y la mujer, la convivencia y la procreación. Entonces son patrones muy que constriñen la idea de familia. De manera que pensar la diversidad familiar obliga a reformular inicialmente el concepto de familia. Claro, qué se entiende por familia, y ahí podemos tener tantas definiciones como cada uno viva su entorno familiar. En ese sentido, lo que también nos importa es qué concepción de familia tienen los estudiantes de trabajo social. Nuestra primera investigación en relación a familia y trabajo social tuvo que ver con esto, el eje estaba puesto en qué representación social construyen los y las estudiantes de trabajo social, porque en función de esas representaciones es que vamos a trabajar en el contexto de las familias. Si no podemos trabajar, modificar, pensando que son posibles de ser transformadas esas representaciones sociales, y para eso opera la formación universitaria también. Pero es indispensable hacer ese proceso de transformación, porque como decía Daniela, los conceptos que definían lo que era familia, y no hace tal vez 50, un poquito menos de años, ya no son patrones inclusivos que permitan a pensar las organizaciones familiares. Entonces, incluso vos decías cómo definir familia, hay alguna definición de familia que dice que familia es todo aquello que sus integrantes definen como tal. Claro. O sea que es un concepto muy amplio, profundamente inclusivo. Claro. Y hay algo interesante en esta cuestión que vos planteabas, ¿no? Bueno, cómo uno, a partir de su modelo de familia, es la vara que utiliza para decir si una familia es una familia o no, o es una familia, como se ha utilizado en algún momento, disfuncional, patológica, con desviaciones. Bueno, en relación a eso es que apuntamos justamente a la diversidad familiar y que no consolidemos esta familia tipo. Hemos trabajado con diferentes autores, Shelling es una de ellas, que plantea esta cuestión de desnaturalizar esa familia única, esa familia tipo, porque si tomamos solamente como parámetro esa familia, el resto que no encaje en esos parámetros, justamente va a quedar afuera, va a ser discriminada, excluida, o con estas concepciones negativas de las que hablábamos recién, ¿no? ¡Gracias!